Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo de información oficial de Pokémon GO. Ya sabéis que si queréis enteraros de toda la información oficial, este es vuestro canal, así que suscribiros, activar la campanita y seguirme por las redes sociales que las tenéis abajo en la descripción. Todavía no he leído la noticia para reaccionar con vosotros en el vídeo, vale, y a ver... Y a ver qué tal, vamos a ver, regresa la celebración del día de San Valentín de Pokémon GO con Pokémons rosados. Tenemos en la miniatura Smoochum, un baby Pokémon que suele salir que salen los huevos a Lola, así que... ¿qué significará esto? ¿Lo activarán como Shiny a Smoochum? ¿Será el nuevo Shiny en este evento? Como os digo, no he leído nada, así que lo voy a leer con vosotros, vale. Bueno, entrenadores, reúne Pokéballs y activa la función Synchro Aventuna porque la celebración del día de San Valentín de Pokémon GO viene con Pokémon rosados. A partir de ya, o sea, ya está activado, vale. Pokémons como Clefairy, Hopip y Lubbys aparecerán en estado salvaje con más frecuencia. Echa un vistazo a los detalles a continuación, vale. Las fechas durarán hasta el día 21 de febrero, o sea, entra dentro de este evento el Community Day, vale chicos. Dos detalles. Pokémon rosados como Clefairy, Hopip y Lubbys aparecerán en estado salvaje con más frecuencia. Algunos Pokémon rosados eclosionarán más frecuentemente en huevos de 7 kilómetros. En los Pokémon rosas eclosionarán con más facilidad. Hay más probabilidades de sacar a Smoochums, probablemente Clefairy, Clefas, perdón, y Igglepuff, probablemente salgan más de huevos. Quizás, es muy probable, ¿no? Que metan a Hapini, al baby Pokémon de Chansey en este evento. ¿Sería lo más normal del mundo? A lo mejor no, eh. Pero es algo que podría pasar. Pokémon rosados como Chansey, atención a esto, y Porygon, aparecerán con más frecuencia en incursiones. Vamos a tener incursiones de Chansey, de Porygon, en la de Chansey. Y guau, va a estar difícil, es un Pokémon muy tanque. Habrá que ver de qué nivel es, porque quizás es difícil. Y los bonus, los módulos Cebo durarán 6 horas, locura, me encantan los módulos de 6 horas, o sea, locura. Da igual que en el Community Day duren 3 horas, porque estarán todo el tiempo, estarán 6 horas. Y doble de caramelos por captura, así que en el Community Day vamos a tener triple de polvo estelar y doble de caramelos por captura. Con una valla piña se conseguirán 12 caramelos del Pokémon que queráis, una auténtica locura, la verdad. Reparte amor y disfruta del bonus de celebración especial del Día San Valentín. Recuerda estar alerta a los alrededores, equipo de Pokémon GO. No han dicho nada de algún nuevo Shiny. Se me hace raro, o sea, se me hace raro que es mucho, por ejemplo, que está en la miniatura. No lo saquen como Shiny. Se me hace raro que no saquen en este evento, que yo creo que es el evento idóneo para sacar a Hapini, el Baby Pokémon de Chansey. No sé, habrá que ver durante este evento qué hay que no nos han dicho aquí. O sea, habrá que ver si hay algo que aquí no han dicho, que sea algo muy hype y algo increíble de este evento. Pero bueno, igualmente, lo que nos han dicho está genial, ¿vale? Cebos de 6 horas, locura. Más Pokémon rositas, que hay algunos bastante chulos. Loop This, para el que no tenga el Shiny, pues estará bien. A mí la verdad es que me da un poquito igual. Para el Clefairy, está guay Clefairy, ¿vale? Sobre todo contra Palkia. Es un Pokémonada que no está mal en todo lo que cabe. Y el doble de caramelos, sobre todo para el Community Day, para cajas de Meltan y todo eso. El doble de caramelos. La verdad es que va a estar genial. Y las incursiones de Chansey y Porygon, para aquellos que todavía no tengáis un buen Blissey. Y los cuales tampoco habéis podido hacer todavía Porygon Z. Pues también es un buen momento para conseguirlo. Y habrá que ver, de esos huevos de 7 kilómetros que aparecen más rosados, si hay algún nuevo Shiny. Si Smoochum es un nuevo Shiny o si Clefa es un nuevo Shiny. Tendremos que averiguarlo abriendo huevitos, que evidentemente lo vamos a hacer en este evento. Dejad un buen like si os ha gustado la noticia. Espero que tengáis suerte en este evento de San Valentín. Un saludo y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.